¿Quién de rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video Hoy vamos a jugar Tryndamere contra Renekton No sé, Renekton con Exhaust y CP Un poco pasado de respeto, pero comprendo Y nada, vamos a ver qué rollo Eh, no sé Echo, patiendo para el top, me gusta, gracias Vamos a ver qué show Ah, Renekton está lichando Ok, comprendo Este vato igual trae miedo, güey, o sea Hay que hablarlo claro, men El vato trae Exhaust, güey Tiene miedo del 10 Yo supongo Upa ¿Me sacó? Me curo, Second Wind, Revitalize Le gano en Sustain ¿Me pega el 3 primero? Pero la wave igual me queda con madre O sea, aquí al chile Voy a dejar de 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 Pegarle la wave, ¿sabes? Oh Ese minion Carpado Uh, pero qué buen timer, brother Qué bueno que soy No le va a pagar mucho la wave Tenemos a Echo pateando para el 10 Así que Vamos a respetar su decisión Y le vamos a dar setup Igual Renekton aquí Intenta guardear, ¿no? Quiero pensar Sí Vale, tiene guarda Me debería potear, maybe Puede haber ghosteado No lo sé Man, pensé que sí le alcanzaba a dar otro básico Igual tiene Exhaust, ¿sabes? O sea Necesito respetar Vamos a curar aquí Tiene full fury Oye Ah, es que tenía potas todavía Uy Qué buena M avente ahí el chile ¿No lo podemos deviviar? Uy, la wey me queda con madre Justo pulir de minion Ah, tiene guard O sea No sé cómo Pinguearlo de guard No sé por default En qué tecla va Uh Nasty Ese crit bluetooth Me gustó Nasty, nasty, nasty Mmm Ah, igual no creo que Se deje de deviviar Tan free este vato ¿No? Uh, eso va chiquito Me gustó Oh Ese healing de Renekton Nasty Upa Ah, trolleé con ese Ese tower shot Que me comí No creo que me vengan Kier Skarner La verdad Ok Ok Oh Bueno Wey Qué mal timer Olvidé que Skarner Puede hacer eso Olvidé que Skarner Esca ahí, ¿no? De que No me van a gankear Justo me gankean No Vamos a volver aquí Renekton se va a quedar ¿No? Supongo La juego full Chilegui El hit a 6 Antes que yo ¿Me puede deviviar Con Su 6? Yo creo que si Necesito hitear 6 Güey Oh, el vato Respet Pues what O sea Ahí estaba Hitteando los minions No tanto para Como intentarlos Las hittear ¿Sabes? Solo quería Hittear mi 6 Güey Y No, que no me da Ibi hacen Va a tepear Así que Solo voy a intentar Showyar esta Güey Y ganas a tear Y ya está Sacamos una kill Así que Traigo el team gap Gané Igual te chill Te dice Es por encima Ya no tiene exhaust Mi compadre Roll Se sacó What Se sacó Bramble Ey El vato sabe cosas Me voy a ir Botas aquí Se sacó Bramble El vato Sabe las cosas ¿Sabes? Refillable Y ya está Healing Me gusta mi set Performeando Eso me incula Güey Normalmente no me tocan Sets muy buenos Pero este Al parecer La trae clara Así que Todo bien Con ese Brother Bueno Aquí Tengo la Muy buen Spot Nos están Os Justo se están Haciendo voids ¿Quién puedo ir? Uy Este vato Un poco criminal La verdad A ver Déjame One Shoteamos A tu A tu Brother Me incula No me No me curé No me curé O sea Antes de ultear Quería curarme No me curé No salió Mi healing Ah Trolía My bad Lol Güey Ah es que Igual mi E Fue muy mala Güey O sea Hice mi E Para matar Al A este Brother Pero ya estaba Muerto Fue mucho Daño Güey Ah My bad Ah Eso fue My bad My bad 100% No sé Lo único que me Me hace Pensar Que esto Puede salir bien Es que tengo ulti Y puedo runearme Renekton Eh Que onda Esa va Para enfrente Ah man Que triste Y Renekton Tiene exhaust Otra vez Pero Va a resetear Quiero pensar que si Ok Está reseteando Ah Ay man No va a resetear Vamos Ay Que hueva Man Que fucking Hueva Güey Que hueva Man Ya El brother Trae El brother Juega con Brother Juega con Exhaust Top Güey Ya deja de Gankearlo Que hueva Cabrón Ya güey El vato Trae exhaust Ya déjalo Tranquilo No mames Güey Ok Estoy muerto Never mind Dios mío Güey Bueno Van dos Al chile Van dos Ya No me puedes Matar Güey No eres O sea Brother No somos Iguales Güey Hackman Yo me tanqueo Todas las veces Que me quiero Diviar Cabrón Tengo nervios De acero Güey No tienes huevos Hacer mepo Enfrente O si Ay man Güey Porque los Gangs De mi Echo Son así Güey Y el Jungla De él Literal Me está No me Dejan Respirar Güey Bueno igual O sea Es Echo ¿No? ¿Tiene TP este Cabrón? ¿O le puedo Sacar una Una Oh nice Bueno Keep improving Solo estoy 10S Abajo Mi bot perdió Güey Y el escarrón Está como que Spam Gankeando Durísimo ¿No? No sé Igual El hecho De tener Echo Y entería Que es un Champion Que Power Farmeando Se pone Bien Cerdo Quiero pensar Que eso Nos pone Por delante De estos Cabrones Echo Puede Pelear A ese Drake ¿No? ¿O no? Este día Viene De reset Está super Mamado Viene De comprar Botas Merc Uy Vamos a confiar En que pase Al gobierno Salió bien Robamos Drake Nice Me gusta Uy Papá Pero esa Bramble Es como Clochea ¿Puedo Hacer esto O es Ilegal? Este vato Va a venir A A pelear Estos Nos vemos Y Buen Bramble ¿Ves bro? Buen Bramble ¿Ves Tavis? Tú la traes Bien clara Compadre De una vez Juega Orn Buena build Bueno Él se va a picar Y va a querer sacar eso Pero Yo tengo Tiamat Él no Va a perder una hueva Aquí Uno Otra vez Este cabrón What the hell No No mames Wey Como Como le va Wey Yo pensé que Si yo flasheaba Él me Me empujaba Pero hacia Al lado de mi jungla O sea Al lado de mi Pues si De mi torre Bueno No sé Me va a quedar A Chile El exhaust Me encula el exhaust Así como de No te muevas Acá Y me tira el exhaust Como si fuera un stun Ay Dios mío Santo Aquí nada más No tengo que pegarle a él Porque me quita el healing O sea Yo puedo aguantar De que su dive ¿Sabes? Otro lío Y ya está Mira como te lo aguanto Compadre Cuando yo tenga De que Hidra PD A este bato Me lo voy a hacer cagado O sea Esto Esto que están viendo Este Bramble No le va No le va a salvar Toda su vida Su exhaust No 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 lo va a holdear No me va a holdear A mi con esta mamada Si se quiere ir Mira como me curó Ya no tiene exhaust Así que Ahí me curé Antes de agarrar El antigening No se preocupen Así lo puedo tradear Básicamente No pegándole Y pegándole Con el Con el A o del tiamat Porque así me puedo curar Mientras le pego O sea Mientras Le pego Entre comillas A este Esto no lo puedo pelear O sea Aquí Renekton 100% Está Siguiendo a eso Yo nomás Le voy a shoveear La wey Y ya está Vienen 100% A top Así que Nos vemos En Disney Más o menos ¿Te imaginas Que vuelve a salir Este brother De acá? O sea Mira aquí Mira aquí Mira esto Mira el eco 110 si es 80 si es Este cabrón Se está viendo Poco a poco Wey Y el escarne Nomás está spam Gangeando Wey Y me encula Wey Cuando me sacan Estas mamadas Wey De exhaust Brambles Y mi equipo Está performeando Durísimo Wey Me encula Wey Me hace sentir Protegido Wey Me hace sentir En los brazos Del señor Uy mi voz La ¿Milo malo? ¿Milo malo? ¿Pelota? No Está liado A ver Estoy malísimo Lo jugo horrible Ah es que trae Eclipse Ok Si es Eclipse Bro Tranquilo Men Tranquilo Men Ah mira Tus carranes No murió Te imaginas Nada No Tiene febrita El game La pregunta es ¿Ya lo mato? Con Hydra No creo Menos aquí O sea tiene Full Fury Me clavo una W Que me pone Me pone literalmente Hijo de men Uy ¿Qué onda que así bro? Ah estoy full de vida Once again Me saca medio level Está bien Top Kingdom Está bien Pateamos para top Oh está muerto mi jungler No Oh se escapa Never mind We out We out We out Ahí tenemos un tower shot A ver Uy papá Pero como haces tanto damage Bro Es exhaust Me tiene pariendo Cuates man Eres el jefe Eres el jefe wey Ah man Top we up O sea Me está Me está playando Este vato wey Me está playando wey Demasiado Con sus tabis wey Y su bramble vest Y su exhaust wey Es increíble lo bueno Que es este cabrón Ay te No No Man Si crees que vas a hacer algo Con esas dos kills No vas a ser rimadres wey Porque voy a estar tirándote tu nexo wey Todo el rato cabrón Que bueno que traes exos Que bueno que tienes tabis Que bueno que haces bramble Que bueno que eres muy bueno analizando tu matchup wey A ver si eso te hace ganar tu juego compadre Que bueno Sabes Eres muy bueno para jugar a lol compadre Buenísima men Buenísima Buenísima Uy mano Pero Que está pasando Ay no Oh Got him Ulti Lol Ah tom got Siento En teoría ese drink es mío No 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 tiene No tiene Ulti Smite Oh si se lo robó Bueno Pues yo A lo mío Oh Renito Estoy un mamado Wey Hasta ahorita voy cayendo en cuenta Ok Es cierto Renito Está super mamado wey No tiene flash wey Jamás Va a poder pegarle una W A mi Kaisa wey Jamás Lol wey No había pensado en eso Yo sé que Suena como XD No sé Suena como Da igual Pero man No va a poder Hitear a la Kaisa wey Este cabrón en su vida man Eh Que está pasando wey Por favor Podemos Un poco de respeto wey Un poco de respect Actually Che payaso El exhausta mío Que el exhausta mío Que el exhausta mío Que Uy No Está muerto Todos No Se murió todo el mundo No Y me dio esta bot No Unlucky 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 nada más Oh ¿Volte? ¿Claro? Nah Nah No No Voy a pelear Mi 7 está Quitiando tier 2 Super Wey ¿Qué hace este pedazo? Wey El exhausta mío Cabrón Con la Kaisa Wey La Kaisa 9 Así literal De que es Super mamado El vato wey Me hace el exhausta mí Wey Es un troll wey Eso literal Es un fuck De picado wey El vato está picado Tiene el pene chico wey Sabe que soy su papá wey Sabe que soy su fucking daddy wey Sabe que soy su fucking daddy wey Cabrón Ya déjame en paz wey Cabrón Ya déjame en paz Wey Déjame en paz wey Man Porque a los Porque a estos players Les vale Literalmente No les importa No les importa el juego Solo Solo No sé wey El Skarner trae un chip De gankearme 100 veces wey No le importa nada wey Ay Dios mío wey Ahí ya gana este juego Mira mi Kaisa wey Mira mi pinche Kaisa Cabrón Mira mi Kaisa Popeando Matando a todos wey Ah pero mira Exhaust al Tryndamere Wow Exhaust al Tryndamere Oh Skarner gankeándome 15 veces Oh Jugando por un Renekton Sin flash Wow Todo su lead Al suelo wey Y si estoy bien picado Pero es cierto wey Tiramos Facts aquí Eh Ok Tengo PD My God Estoy bien picado wey Yo estoy haciendo mi junglet Oh se escapó Ah el mejor jugador del mundo Y es que este vato dijo Solo juego leasing Y juego eco Porque no tenemos AP Está Está laburando Está laburando O sea Está Está echándole ganas Tenemos casi soul de Drake O sea soul de Drake Soul de O sea no Aquí nada más Un juego para Uy Puedo sacar tier 2 Porque Renekton acaba de resetear El problema es que Murió mi ser Me puedo ultear este cabrón Al chile Tan Ok O cae la torre De top Hola bro De por Nah Hoy se va para afuera Drake en un minuto Simplemente dejar Push a top Puedo tomar hasta otra Wey Y luego moverme a Drake Un viejo está 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 inquiando Decido Terminar con su vida Un lucky supongo Wey ¿Por qué wey? Se murió con ulti Se murió con to Ahora ¿Van a ser baron o qué? ¿Me están viendo aquí? ¿O qué? No me han visto Wey Yo shifteo en medio Madre Yo juego para esa Kai'Sa Todo lo demás Me importa muy poco No 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 Oh bro Tienes exhaust bro You're so good Oh Oh bro Oh bro Jugamos para top 24 a 7 Tienes un Renekton No tiene flash ¿Qué haces jugando para esta cagada wey? Alquile wey ¿Qué haces gankeándolo 100 veces wey? No tiene ni siquiera flash wey Todo su lead se va a ir a la cagada wey A ver espérate que estoy tirando bien Espérate que me one shoten aquí Déjame en dedo Let's go wey Man Man Exhaust Gang tras gang tras gang Tras gang Hermano ¿Qué es esto wey? ¿Por qué? Mi caiza Mi caiza jugaron muy bien wey Mi milo también ahí se aventó una play Ok Emerald 1 Respect Respétalo man Respétalo Hice 11k de damage wey Bueno O sea No sé man Eh Que bueno Jugamos para top No sé Me Sentí el poder del Renekton wey Sentí el power Bien jugado bro Vete Y solo me morí una vez más que él wey Let's go Ah Hombre Uy Mira este vato Todo apestoso wey 2-6 wey 10 mil de daño No miren mi jungla No miren mi jungla Nah La bot carrió full Que bueno Exhaust Bueno Si quieren un counter de Tryndamere O sea Vaya Un counter de Tryndamere Ahí les va Counter de Tryndamere Pero no van a hacer nada en el juego O sea Son Useless Así literal O sea Pero en línea Juegan muy bien ¿Sabes? De que no se mueren Y Y Como wow Son tan super fuertes ahí Pues Renekton con Exhaust TP Bramble ves primer ítem Y que te gankeen 15 veces wey Así que te gankeen 15 veces Y A la madre wey Vas a ser Wow O sea Eres el máximo counter de Tryndamere No se man Hay que Hay que empezar a respetarse un poco Los top laners wey De Estelo wey Que Rushear tanque O sea Rushearte ítems de tanque No te hace ser un top laner Wey Al chile Respetalo Y aquí es donde la gente Se queja de mi champi Y me dice Ey bro Pero tu juegas Tryndamere Ah wey No tengo cerebro Tengo cereo IQ Estamos a nada wey De hitear ese diamante Yo lo dije Desde que empecé Esta Esta travesía Por ahí perdimos unos juegos La gente decía No Estás estuqueado O No es que No sabes jugar O no se que Mantamos a nada De pegar la meta Al menos Por lo Por el tema de la season Si no Yo seguiría La verdad Seguiría de largo Hasta donde tope Eh Esperemos en un futuro Sea challenger Sin Mucho ego La neta Yo pienso que lo puedo hacer Obviamente Tryhardiandola mucho Y jugando a mi mejor level Se puede Estuvimos a nada En Hace creo que Pues la season pasada Técnicamente El La El segundo split De la season pasada Entonces Yo digo que Se puede Por el momento Es a donde Queremos llegar Diamond Porque es A lo que En teoría Es más realista Llegar En dos días Que acaba la season En este momento Donde estoy Pues Jugando estos Estos games Y nada Pues Ya sabes Cómo es Eh Man El revitalize Me clochó Un montón de veces O sea Igual te respecté Mucho Al rey En muchos dives Pero No sé Guivear O sea No le iba a guivear Todas mis waves Y hubo varias Donde me salió bien Y pude tanquear El dive Y Pero por ahí En alguna Si me llegó a matar Por mis play Mío Pero wey Fui la definición De weak side De este juego Me traían de su perra Pero Pues Mi bot performe Así que I take it Todos los días De mi vida Si mi bot performe Y juegan pa bot Por mi Déjame Déjame ahí Que me maten Y que me trocen Y que me tiren Exhosto Así Todos los días Pues nada men Ya saben que pedo Comenten Suscríbanse Denle like Díganme aquí Que les está pareciendo Este Esta Esta mega serie Que por cierto La voy a poner En una lista de reproducción Así Ya más o menos Cheque Literalmente Creo que el primer video Con esta cuenta Fue hace como Dos Casi tres meses Y nada No estamos A nada De la meta Ya saben que pedo Yo fui el meleck Nos vemos en el próximo video Adiós No estamos en el próximo video No estamos en el próximo video